Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy nos toca hacer el friki, hoy nos toca un meme deck, hoy toca el mazo de muros el mazo de muros del que tanto se habla desde que salió en M19 Arcades el Estratega pero no solamente por Arcades el Estratega vamos a montar a baraja, es que luego en la lealtad de Ravnica nos vino Alerta Máxima, que también es otra carta muy buena con muros y anda que no mola ganar una partida pegando con muros que no pueden atacar ¿Cómo haces eso? Gracias a estas dos cartas que estamos comentando, bueno, de las cuales llevamos cuatro copias bueno, como siempre, vamos a hacer un pequeño detecte de la baraja os comento las cartas que lleva y el motivo de por qué las lleva y todo este tipo de cosas os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y nos echamos unas pachanguitas con él, unas partiditas a ver qué tal se nos da a ver si ganamos alguna, va a ser difícil ganar alguna partida con este mazo porque para mi gusto es realmente malo pero si consigues ganar una partida te vas a reír bastante, ¿no? obviamente no la juguéis en Ranked porque os va a ir mal, pero para las misiones diarias, para pachanguitas, para pasar el rato y tal lo podéis intentar, sin embargo, yo creo que es un mazo relativamente caro caro por la cantidad de tierras caras que lleva, o sea, yo no lo considero un mazo budget en absoluto porque para empezar llevas cuatro arcades que son míticos y luego las tierras que necesita para que funcione bien son muchas, muchas, muchas raras, ¿no? de todas ellas, ¿no? entonces es un problema, ¿vale? pero bueno, si tenéis las cartas, probadlo y divertiros un rato vale, llevamos, cuatro copias de perro guardián decidido, es un buen muro, o sea, por uno aguanta tres pero es que además da la posibilidad de sacrificarlo para darle indestructible a alguna de tus criaturas principalmente lo que quieres proteger es tu arcades, ¿no? que es tu mejor criatura cuatro copias de optar para buscarnos las piezas del chiringuito que quieres montar y cuatro sumergirse, lo mismo de antes, para proteger tus criaturas, ¿vale? tienes que tener algún tipo de defensa llevamos cuatro cuidadora de saruli, que parece un poquito mala dices, va, esto, uff, que cuesta mucho conseguir maná de aquí, pues no al ser un mazo de muros se llevan muchas criaturas que no valen para nada la verdad es que le sacas bastante partido a la cuidadora de saruli, más de lo que parece, ¿no? enredadera del portón, nada, llevamos muros random, como podéis ver, de coste uno, unos cuantos, ¿no? que aguantan tres, por tanto pegarán tres cuando puedan pegar y esta en particular está bien porque puedes sacrificar criaturas y robar cartas entonces digamos que se intercambia a sí mismo como mínimo, ¿no? el muro de niebla es de coste dos, pero es el muro que aguanta cinco que tenemos en el formato así que, bueno, lo llevamos, por dos un cero cinco, sin más, que luego atacará de cinco en cinco cuando pueda atacar, obviamente, ¿no? llevamos dos grosera atrapadora, que por dos es un cero cuatro lo bueno que tiene es que se hace indestructible a sí misma y que tiene alcance, puede bloquear criaturas moradoras así que, bueno, no está mal, es otro muro de coste dos que podemos meter y cuatro copias de barrera centelleante o otro muro de coste dos que aguanta cuatro con una ventaja, que cuando muere, pues deja un tesoro un tesoro que puedes sacrificar para dar mana de cualquier color como ya hemos dicho, las cartas que convierten el mazo en algo que tiene sentido, ¿no? las cuatro copias de alerta máxima y los cuatro arcades además la alerta máxima te permite enderezar una criatura así que, bueno, le puedes sacar partido a eso y luego el arcades por sí mismo tiene volar y vigilancia, ¿no? y siempre que juegas un muro o mejor dicho, siempre que un muro entra bajo tu control mejor dicho más que un muro, una criatura con la habilidad de defensor robas una carta y hace que puedan atacar tus criaturas con defensor estoy diciendo todo el rato muros cuando no es lo correcto lo correcto es decir que la criatura tiene defensor pero bueno, ya lo entendéis, ¿no? todo lo demás, pues tierras no voy a ponerme a describir cada una de las tierras que lleva el mazo las tenéis en la descripción del vídeo y las podéis ver tranquilamente vamos a echarnos una partidita con este mazo aquí en formato de jugar, ¿vale? en formato casual y a ver si no nos tocan si no nos tocan mazos competitivos 100% podemos hacer cositas, ¿vale? contra mazos un poquito de tier 3, digamos se puede hacer cositas sin embargo ya contra una expert de control lo tienes, es dificilísimo contra una red de... o sea, una monorroja puedes ganar fácilmente la monorroja yo creo que es el pain fácil para este mazo ya que juegas un montón de bloqueadores que no puede matar porque aguantan 4 o 5 y luego haces boom con mi arcades o con mi alerta máxima te pego de 20 y ya está, ¿no? la monorroja es uno de los mazos a los cuales puedes ganar de los competitivos sin embargo yo creo que a expert es imposible a expert es imposible que la ganes una expert de control medianamente buena white win y tienes alguna remota posibilidad de ganarla también si consigues poner bichos más gordos que él en mesa y aguantas puedes ganar la partida y contra su ultai también puedes ganar contra su ultai también puedes ganar pero fundamentalmente es una baraja pues eso de entretenimiento para pasar el rato, ¿no? ¿vale? ¿qué tenemos? bueno, pues tenemos las piezas del chiringuito tenemos un par de muros y la grieta máxima y optar para manipular un poco la biblioteca será nuestro oponente en función de la tierra que juegue vemos si pagamos dos vidas para salir ya con perro guardián o optar ¿vale? optar también es una opción vamos a quedarnos la mano no es mala para lo que es este mazo y sale con un pantano lo cual es rarillo, ¿eh? vamos a pagar dos vidas vamos a empezar a jugar ya permanentes el salir con un pantano me indica que seguramente sea un mazo budget o al menos no un mazo 100% competitivo es una orzo seguramente de control da un poco igual como lo hagamos aquí vamos a jugar la cuidadora y vamos a jugar a optar al final del turno y el siguiente turno podemos hacer alerta máxima y si queremos podemos atacar con los dos bichos, ¿eh? esto debe nadie interesante vamos a optar ya no hay razón de no optar bueno, vamos a quedarnos el muro al fin y al cabo voy a pegar de 5 el siguiente turno y ahora la duda es yo lo vamos a pagar las dos vidas vamos a jugar este murete vamos a extraer mana mana verde y jugamos la grosera y el siguiente turno podemos pegar un golpe muy gordo, ¿eh? pegamos 5 y 4, 9 y 3, 12 y 3, 15 podemos pegar de 15 si queremos el siguiente turno bien, es cierto que con asistores de venaria tenemos que pegar un corrazo gordo, ¿eh? vale pues alerta máxima él no nos mata, ¿no? va a pegar 12 el siguiente turno a ver, podría llegar a matarnos pero me la juego ataco con todo fuera si nos matan pues he hecho el paquete que puede ser voy a pagar dos vidas y vamos a jugar un bloqueador por si acaso pegaría de 11 vamos a hecho un bloquear de hecho nuestro bicho pega de 3 o sea, podemos intercambiarlo por cualquiera de estos atacantes vale una teisa no hace nada mazo de teisa es un mazo que tengo que traer al canal lo veréis en breve vamos a bloquear ¿por qué no? y creo que ganamos ah, subió a 17 teisa le daba no me he dado cuenta teisa le daba vínculo vital a sus criaturas o sea que no podemos atacar a lo loco ahora podemos atacar con el muro y luego enderezarlo haremos eso a ver como bloquea que a lo mejor bloquea ah, hace un chumbler no sé por qué hace ese chumbler vale perfecto entonces estamos un poco más salvados podemos enderezar el muro 05 a ver que le la teisa bien vale la quiero implementar no me acordaba vale eso entra no podemos hacer la misma nada contra ello vamos a ver como decide atacar decide atacar es un poco raro vamos a enderezar como comentaba el muro de niebla y vamos a bloquear todo vamos a bloquear de la forma más eficiente posible aquí, aquí aquí y y y aquí no parece un buen ataque por su parte podemos incluso haber salgado alguno de los bichos con el sumergirse pero no hace falta vamos a extraer mano azul jugamos un optar tierra no queremos tantas tierras ya más tierras más tierras uff ha subido a 27 la verdad es que no sé por qué ha atacado con la teisa no tiene sentido ese ataque yo creo que tenemos que atacar con todo ojo que esto tiene alcance es decir podemos bloquear a los tokens no sé por qué ha atacado con la teisa creo que ha sido mal por su parte totalmente sí pues el mazo de teisa es un mazo que quiero traer al canal así que es malo pero es chulo y para eso estamos aquí para ver mazos chulos o sea lo he dicho ya muchas veces interesante ¿de qué me sirve traer todos los días un mazo de metajuego un mazo que esté que está en todas las partes que veis todos los días 50 veces que ganáis con eso nada ¿no? no creo que vaya a atacar si atacas tonto este jugador ¿por qué me hace? ah me cuesta 5 por esto me he equivocado tendría que haberlo empezado madre mía he metido la pata he metido la pata pero bueno esto lo cambia todo bueno esto hace que no muramos este mismo turno ¿vale? esto deja un token con dos colores ultratumba sí, sí no podemos atacar he metido la pata infinito he metido la pata al haber no enderezado la drosera esta del turno anterior pues nada fallo gordo mea culpa el noder me da cuenta de ver en desalador si era cuando jugué el recaudador en ese momento y ahora la hammy bueno vamos a ver si ataca y en función de como ataque vemos que hacemos si es que ataca no ataca vale problema es que bloquea o sea no podemos matarle a hammy he metido la pata la verdad vamos a jugar a la enredadera del poder muy presta ah vale que robamos carta cada vez claro no había caído en ese pequeñísimo detalle probamos atacar va a bloquear es un bloqueo fácil para él obvio más que fácil es obvio vale pero no está perdido esto ni mucho menos jugamos jugamos otra enredadera y a lo mejor lo que ocurre en el siguiente turno es que ganamos atacando él no nos mata porque tenemos tres voladores y nosotros en el siguiente turno pegamos muchísimo pegamos una burrada y podemos enderezar las criaturas además vale pues nada vamos a ver que pasa vale son cuatro cuatro pero con el sumergirse vamos a poder salvar a uno de los bichos estos pegamos por cierto pegamos diez quince diecinueve veintitrés veintiséis veintinueve se va a ver obligado a bloquear creo y además con el sumergirse lo he dicho con ataque también vale vamos a ver que pasa joder que partida la que hemos liado al final creo que le ganamos igualmente vale deciden no atacar vamos a jugar el muro antes de nada así lo vamos a cargar básicamente segundo arcades y bueno vamos a atacar y yo creo que ganamos gracias a sumergirse vale porque al dar más cero más tres ese más tres de defensa se convierte en ataque y con ello ganaremos vale vamos a ver cuánto daño pasa al final no he hecho cuentas la verdad es que tendría que haber hecho cuentas cinco y tres ocho y tres once y tres catorce no matamos vale entonces tenemos que jugar la baza de enderezar alguna de las criaturas creo vale pues creo que intercambiamos todo ¿no? con esto pone dos tokens van a morir todos sus bichos todos mueren y deja dos voladores pero dejamos este y por no haber echado las cuentas quizás hasta perdemos quizás perdemos por no haber echado las cuentas ¿eh? ah no podemos no sé no sé qué podemos hacer porque si gastamos el maná azul no nos llega para enderezar porque enderezar cuesta cuatro o sea que está hecho justo todo al revés ¿no? esto solamente vale para que tú las que tú controlas porque podríamos salvar al serafín que no muriese me falta un maná podemos robar una carta sacamos cuatro deja dos tokens los demás son los dos tokens dos tokens son uno uno que con esto son dos dos sí yo diría que hemos echado mal las cuentas nos ha faltado un maná para poder hacer todo lo que tenemos que hacer dado que mueren los dos bichos que tienen alcance bueno pues nada a ver si por lo que sea el decidiese no atacar esperamos parece bastante obvio el ataque ¿no? vamos a despertar la alerta máxima ataca con las dos voladoras y listo joder qué rabia qué mal qué partida más penosa aquí me diría la pensando dándole vueltas es que ataca un poco cuando esas partidas se quedan ahí tan estancadas ataca bloqueamos y perdemos la partida la verdad es que ha sido ha sido una pena con un maná más si no hubiese atacado tan a lo loco quizás no hacía falta atacar tan a lo loco yo creo esta partida la tendríamos que haber ganado la he programado un poco al tonto pero me ha gustado me ha gustado ha estado bien ha estado igualada hemos tenido ambas partes hemos tenido opciones de ganar la partida su mazo era muy malo muy malo para pretender ser bueno quiero decir el mazo no era malo del todo claro lógicamente pero el nuestro pretende ser malo y es malo porque lo pretende no es un mazo de muros pero el suyo joder era malo de por sí y además el jugador era muy malo que pena ha hecho jugadas terribles la verdad la verdad es que la mía última tampoco que haya sido una maravilla de jugada pero la ha hecho a lo tonto o sea la ha hecho un poco medio aposta sabiendo que no era buena jugada vale ojo a la curvita ojo a la curvita que tenemos arcades de turno 3 estoy volviendo loco ya tenemos arcades de turno 3 fijaos eh fijaos la jugada no no así da igual da igual quería jugar pero no hace falta sí sacamos esta quiero girar esta joe que no se pincha sacamos maná azul y jugamos el muro y el siguiente turno tenemos arcades y ya podemos sacar con el muro incluso además wow la salida la salida guapa la mejor salida posible de este mazo si conseguimos ganar esta partida va a ser la caña ujo la arca uff menos mal que ya tira la arca una de oro de cementerio y podemos matar arcades ahora no pero nos lo acaba matando si juego esta tierra sacamos maná azul venga vamos con el joshie y atacamos con el muro pum no está mal atacamos con un 5-5 en el tercer turno con el mazo de muros la verdad es la salida perfecta no se puede tener mejor salida con este mazo la palo bueno que tiene un buen bloqueador que alimenta el cementerio vale en el cementerio vemos que tiene un montón de criaturas esta es la la golgaria de cementerio es una baraja muy chula no es 100% competitiva no se juega veis nos mata el arcades justo la casualidad una pena justo además tenéis un montón de criaturas justo para matar al arcades así que dependemos de robar una delita máxima a partir de aquí ahora no se podríamos incluso empezar a pensar en sacrificar alguna criatura para robar alguna carta veis para la salida perfecta se acaba la partida con una anticriatura random cualquiera bueno al final no vamos a conseguir ninguna parte con este mazo de este ya lo estoy empezando a ver venga ya y encima nos hemos robado mil tierras nos vamos a comer un ataque al menos del titrón este digo del titán pútrido al menos un ataque nos vamos a comer del titán pútrido o bloqueamos ya con este y sacrificamos para robar ya vamos a bloquear una arroya ¿no? vale, vale digo a ver si no me acordaba esto arroya y la hemos liado bueno intercambiamos una por otra pero vamos a embuscar en las cartas buenas del mazo dos perretes dos perretes al menos pegan de uno y podemos bloquear al segador y matarlo o al titrón al titrón madre mía critón ataca con todo bloqueo fácil para nosotros vamos a bloquear aquí y vamos a bloquear aquí esto no lo tengo yo muy claro o sea es decir el juego no me señala muy bien como ha ordenado él supongo que los tres de daño se los hace a este y a este cero ¿no? pero si lo sacrifico con la enredadera esos tres de daño pasarían al otro supongo ¿no? así que vamos a dejarlo así vale es una cosa que no tengo muy clara y además que el orden el orden en sí de cómo se han ordenado sus daños de a quién hace el daño y tal no sé a quién hacía daño de a quién ¿no? más tierras más ferro guardianes al menos podemos hacer doble bloque a esto la verdad digo es una cosa que tengo ahí esa pequeña duda en el juego no se ve claro y además duda de reglas que tampoco estoy 100% seguro vamos a comernos un ataque más así robamos una alerta máxima pues nada game over nos ha ganado con la peor carta de la historia Dios mío una carta que es mala incluso el limitado pero claro en una partida que se ralentiza que se hace muy lenta y tal y has llenado el cementerio pues claro sería la partida ah que rabia vamos a por la siguiente no ya sabía yo que con el mazo de muros era difícil que ganásemos alguna partida además hemos tenido un par de sobre todo en la primera partida ¿verdad? decisiones difíciles difíciles y no las hemos tomado de la forma óptima y atacado sin más con todo y dicho venga ya que sea lo que sea no tampoco para que no se largue mucho más la partida la resolvimos ya y fuera ¿no? vale y eso que en esta partida hemos tenido la salida perfecta no se puede la mejor salida como esta esta salida también es casi perfecta y encima salimos nosotros es otra vez la salida perfecta es igual que la de antes es buenísima esta salida la misma a ver si tenemos suerte y no nos mata el arcades pero en este caso aunque nos bate el arcades tenemos también la alta máxima que es lo que nos faltó la anterior ahora en este segundo turno jugamos dos muros vale monoblutempo pues si conseguimos si no nos contrarrestará el arcades puede que ganemos wow wow venga a ver incluso aunque ahora juegue una curiosidad obsesiva llevaríamos un poco las de ganar ah no pues es tritones ha jugado el mejor tritón vale de segundo turno el mejor tritón de la baraja tengamos eso en cuenta podríamos jugar la alta máxima y atacar con todo y pegaríamos de 11 o jugar arcades y pegar solo de 5 pero con la ventaja que significa un arcades ya en juego vamos a optar por esa opción porque da mucha da mucha ventaja o sea si robamos muretes y empezamos a robar muros pues entras en un círculo vicioso bastante chulo y además ataca volando y no va a poder bloquearlo además juegue lo que juegue ahora pase lo que pase el siguiente turno seguimos teniendo tres treses que van a ser seguramente al menos igual de grandes que sus criaturas vale así que podremos hacer el intercambio además prefiero tener ya el arcades en mesa no vaya a ser que tenga un counter o alguna cosa y me encontraré este el arcades que es bastante importante él no tiene que bloquear simplemente se habrá que decir no guard sí la salida perfecta dos veces seguidas esto no va a ocurrir muy a menudo la partida anterior la perdimos y sí a pesar de tener la salida perfecta la verdad es que luego nos robamos un motor de tierra si no nos robamos chicha bueno si roba otro 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 titrón más tenemos problemas sí tenemos algún problemilla un titrón el titrones lo juega todo sobre el imbloqueable vale interesante como que quiere ganar a la carrera pero eso va a ser difícil ¿cuánto pega? 5 y 3-8 y nos quedan 12 ojo que al poco coge un par de tritones al siguiente turno también nos gana vamos a atacar con estos 3 y así el siguiente turno así nos aseguramos de que podemos bloquear sin morir este siguiente turno y nosotros al siguiente si matamos pero ojo que es posible que esto pegue 8 o 9 el siguiente turno con los dos élite de raíz profunda así por lo menos me aseguro tener dos bloqueadores por si empieza a liar a contadores por todas partes puede tener un dormir bueno un dormir y recogemos claro dormir y a dormir por eso ya no lo digo bueno alerta máxima que ya no hace nada habría estado bien que fuese otro muro para robar carta y entrar en ese círculo vicioso que estaba comentando antes de robar y robar pero no ha sido posible vamos a ver todo depende de lo que juega ahora si juega a dos tritones uy uno de los tritones más peligrosos sigue dopando al imploqueable lo malo es que le vamos a dejar a uno le vamos a dejar a uno de vida con el arcades tendría que haber atacado con todo no si hubiese atacado con todo lo habríamos perdido ¿concede? ¿por qué concede? bloquea y no muere pues ha concedido porque le ha dado la gana pero no no le habíamos ganado bueno por nada gracias gracias por darme una victoria con este mazo vamos a echarnos la última partida venga va a ver si sale una mono roja una mono roja tienes bastantes opciones de ganarla si sales tú porque si sale él bueno si salimos de esta manera como hemos hecho en las dos últimas partidas que la salía perfecta de arcades de tercer turno y ataco con un muro ganas a la mono roja ¿vale? pero si no si eres un poquito lento la mono roja te acaba sobrepasando entonces depende ¿eh? pero me gustaría que fuese una mono roja o algo así para ver para ver la su verdadero potencial ¿no? que es escaso su verdadero potencial desgraciadamente es bastante escaso bueno que dura es la vida que dura es la vida del jugador de muros vale esta mano es mucho peor que las anteriores nos la vamos a quedar no tenemos mano azul ¿eh? pero bueno podemos jugar dos de los muros y uno de ellos si muere deja un una ficha vamos a ir de ganura para que piense que es una white winnie deja una ficha que es la mana de cualquier color así que podríamos buscar el mana azul vamos a ver un poco a ver que juega el guau nos pierde control creo que es lo peor que nos podía pasar vamos a jugar esto por si lo quiere matar y nos da un toque a una ficha de tesoro control es imposible que hagáis es que es imposible o sea yo no veo posible ganar una baraja de control con este mazo ¿qué nos quitará? la alerta máxima posiblemente ¿no? que es lo más no, quitar arcades yo quitaré la alerta máxima casi seguro primero porque la puedo jugar en tercer turno vale, vais a ver la humillación máxima ¿vale? o sea esta partida va a ser lamentable de hecho estoy ya por conceder encima las tierras nos han fallado ¿vale? pero aunque las tierras no hubiesen fallado él tiene ahora mismo en mano dos iras de calla y un tercer y se está riendo se está riendo de nosotros obviamente vamos a conocer para no perder más tiempo o sea tiene removals tiene quitacartas tiene esto ahora mismo es lo que menos nos importa realmente va a quitar la alerta máxima supongo ahora sí yo como decía habría quitado antes la alerta máxima porque antiquiaturas tiene y matar un arcades para ese mazo pues es relativamente fácil ¿no? ¿qué ha tirado al cementerio? por cierto un negar otras dos vidas teferi veis es que es bueno si robamos una isla y no tiene defensa para este teferi a lo mejor le matamos el teferi atacando vamos a ir a la isla vale negar si tiene un segundo negar venga ya sí juguemos a otro juego vale esta partida imposible de ganar totalmente porque con el teferi empieza a robar cartas y se va a buscar antiquiaturas entonces claro no le puedo matar en la vida bueno un mazo un poco mediocre yo lo he visto por ahí varias veces algunos youtubers lo han intentado hacer funcionar es que es un mazo muy malo y para pasar una pachanga para sufrir solo vale para sufrir si consigue ganar una partida va a ser un milagro te va a dar mucha satisfacción ganarla pero el 80% de las partidas vas a encontrarte en situaciones en las cuales dices si es que no puedo hacer nada o son más rápidos que yo o me matan con una ira de calle a todo y no consigues nada bueno nada no hemos podido hacer mucho espero que el video igualmente os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego